Hola mi gente, ¿cómo están? Ale Rivas aquí. Bienvenidos a mi canal de YouTube y gracias por estar. Hoy vamos a hablar de cómo organizar tus pistas a la hora de mezclar un tema. Si te mandan una sección de esa que tiene 50 pistas y a la hora de mezclar eso, imagínate, tenemos 50 pistas ahí, ¿dónde están las cosas? ¿Cómo nos organizamos? Pues bueno, podemos organizarnos por grupos de instrumentos, podemos organizarnos por colores y todas esas cosas. Yo les quiero enseñar hoy qué es lo que yo hago antes de mezclar. Cómo organizo todo antes de empezar a mover botones y a mover faders y a poner efectos, que es lo primero que yo hago para tener la sección esa ready. Si eres nuevo por aquí, por favor, no te olvides de suscribirte en mi canal, no te olvides de darme un like, no te olvides de comentar y preguntar cualquier pregunta que tengas acerca de este video o acerca de este tema. Como siempre digo, no más habladera y vamos para Pro Tools. Bueno, aquí estamos en Pro Tools y vamos a empezar una mezcla. Este tema se llama Melodiste, vamos a ponerle el nombre. Melodiste Mix. Es un tema de LatinPub. Aquí la locación va a estar en donde pongo todos mis proyectos de Pro Tools. Y vamos a crear este proyecto. Creamos el proyecto. Abrimos aquí. Lo primero que vamos a hacer, vamos a exportar las pistas. Necesitamos exportar las pistas adentro de Pro Tools. Vamos a hacer Shift y Command. Y vamos a apretar I. Ahí sale. Ya está aquí porque ya estaba chequeando que todo iba bien para este video. Melodiste Tracks. Hace poco hice un video de cómo exportar pistas desde Logi a Pro Tools. Por aquí te dejo el enlace por si quieres saber de cómo exportar las pistas. Porque en mi caso, yo produzco en Logi y lo exporto a Pro Tools. Y ahí es donde mezclo. Ya hice esto. Y uno de los trucos que hago, que siempre le pongo en la carpeta donde voy a poner las pistas, les pongo el VPN. Para no tener que estar averiguando después. Y si no me acuerdo. Melodiste Tracks VPN 108. O sea, la Bits Per Minute. Aquí están todas las pistas. O vamos a señalar la primera. Apretamos Shift. Y nos vamos hasta la última. Ya. Y tenemos todo completo. Copiamos. Ya. Y apretamos Done. Ahí nos va a decir dónde vamos a guardar las cosas. Por supuesto, vamos a guardarla en Audio Files. No está en el audio. Y ahora vamos a esperar un ratito. Estamos aquí. Ahora nos dice New Track. Que significa Nuevo Track. Nueva pista. Por supuesto, sí. Queremos que haga que Pro Tools cree nuevas pistas. Y están creando las pistas. Pro Tools nos pone todas las pistas. Y Pro Tools automáticamente creo que las ordenas en orden alfabético. Alibs, alibs, alibs. Apolo, breve. Pero todo está del mismo color. Todo está en orden alfabético. No es de la manera. O sea, puede ser una caja y de una voz. No tiene nada que ver. Lo primero que yo quiero hacer. Las voy a poner por grupos. Vamos a ponerlas por grupos. De la manera que me gusta hacerlas a mí. A mí me gusta poner primero el bajo. Me gusta después poner la batería o drums. Me gusta poner la percusión. Percusión latina. Me gusta poner los pianos o keywords. Las guitarras después. Las voces. No, perdona. Las guitarras. Los efectos. Y de último las voces. Y después los coros o background vocals. Vamos a hacer eso. Vamos a buscar el bajo. Tenemos dos bajos aquí. Esto lo vamos a poner arriba. Y el color que me gusta darle al bajo es rojo. Eso lo seleccionamos. Le damos doble clic aquí en esta cosita. Ahí tengo el bajo rojo. Seguimos buscando bajos. El MOOC es otro bajo. Le damos clic. Lo ponemos rojo. Y estos tres los ponemos de primero. Eso es lo primero que me gusta poner en la lista. Después de eso vamos a buscar los drums. Aquí veo dos hi-hat. Me gusta mucho tener mucha diferencia de colores. Los drums los pongo amarillos. Son los hi-hat. Hasta ahora vamos a ponerlos aquí. Snare. Esto es una caja. La vamos a poner para allá. Amarillo. Esto es un kick. La vamos a poner aquí. Kick. O bombo. Y le vamos a poner amarillo. Seguimos, 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 seguimos. High. ¿Qué es esto? Solíamos a ver qué es lo que es. Es como un efecto. Esto es un loop. No son drums. Son cualquier cosa que no sepas que es. Lo soleas y escuchas y ves que es lo que es. Estos son todos mis drums. ¿Dónde están? Ad lips. Estos ad lips. Vamos a... Y apoyo. Vamos a ponerlo para abajo. Que están en las voces. Para quitarnos los de arriba. ¿Qué es esto? Esto no tiene nombre. A, u, a. Y es una voz. Se va para abajo. Los teclados los pongo azul. Y las guitarras las pongo como verdes. Tenemos tres guitarras aquí. Esta es percusión. La percusión la pongo marrón. Carmelita. Estos son voces. ¿Esto qué es? Bueno, ya tenemos todos los drums aquí. Ahora vamos a empezar a buscar las percusiones. Percusiones segunda. Estos son como unos golpes. Awesome. Estos son efectos. Los efectos los pongo como color violeta. Esto es como un loop que tengo aquí. Perfecto. Se llama loop. Esto lo voy a considerar como percusión. Es percusión. Lo pongo marrón. O carmelita. Y lo pongo aquí con high. Seguimos. Estos son voces. Para abajo todas. Por ahora. Estos son efectos. Los efectos van violeta. Esto es como un pad. Ya lo dice la canción. Los pad van aquí de blue. Con los otros keywords. Percusión. Esto para mí es una caja. Tengo en snare verse. Como una caja del verso. Esto va como amarillo. Ustedes son los que tienen que decidir este tipo de cosas. Más vocals. Para abajo. Esta canción tiene muchas vocals. Esto es un loop. Pero para mí es un teclado. Son varias cosas pegadas ahí. Pero es como un loop. Lo puedo procesar. Como si fuera un teclado. Apolo. Apoyo. Ah. Este es otro kick. Pero es de apoyo. Puedo escribir apoyo bien. Le damos su amarillo. Percusión. Esto, ¿qué es lo que es? Esto es un vocoder. Para mí esto es como si fueran keywords. Porque ese es un... O sea, cogí la voz de ella y la toqué. Con... Vamos hasta los keywords. Tenemos otras guitarras. Y aquí tenemos todas las voces. Bueno, ahora como ven aquí, tenemos el bajo. Tenemos los tres bajos aquí organizados. Tenemos toda la batería aquí. Tenemos la percusión aquí. Tenemos los teclados aquí. Tenemos las guitarras aquí. Tenemos los efectos aquí. Y tenemos todas las voces. Estas son las voces. Y ya uno sabe. ¿Ves? Que uno ya está organizado. Para empezar la mezcla. Y bueno, les voy a dar una cosita más. Lo otro que hago es... Que ayuda... ¿Dónde estamos? Es... Vamos a poner... ¿Dónde está la introducción? ¿Dónde está el verso? ¿Dónde están los coros? Vamos a usar marcadores. Para saber. Porque así podemos saltar de un sitio a otro. Que hemos querido ir para el coro. Y bueno, ya nadie va aquí. ¿Dónde encuentro el coro? ¿Entiendes? So, voy a mutear las voces. Porque esto es un tema que no ha sido todavía release. Y... Para que no haya lío con... Con los copyright. Y les voy a mostrar el track. Y les voy a decir cómo lo hago. So, si tienen un Mac. No sé en Windows cómo se hace. Hay un botón en la esquina que se llama FN. Y el botón Enter. Con eso es como se pone un marcador. Y lo hacemos... Esta es la manera más fácil. Escuchamos la canción y lo hacemos en tiempo real. So, cogemos... Este botoncito de aquí. Que es FN. Y Return. Y con esto es que vamos a drop los markers. Vamos a tirar los marcadores. Gozamos. Primero. Esa es la intro. Y el verso 1. Verso 1. Segunda parte del verso. Yo pongo como un 2. Como en la segunda parte. Un poquito más bici. Y ahora viene el pre-cores. Pre-1. ¿Ven qué fácil? Y viene el 4 o 1. 1, 2, 3. Verso 2. Y así sucesivamente. Espero que hayas aprendido algo hoy. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, no te olvides de suscribirte. No te olvides de decirle a la gente que aquí se está aprendiendo algo. Y nada, gracias por estar aquí de la hora y apoyar este canal. Y nos vemos en la próxima aventura. Au. 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 ¡Gracias!